Bueno, ya estamos aquí. De regreso y está Omar Silva con nosotros, activista y abogado en temas de migración, sobre todo entre la comunidad guanajuatense en los Estados Unidos. Omar, hemos hablado muchas veces por teléfono, pero es un gusto, realmente un privilegio tenerte aquí en el estudio. Gracias, Arnoldo, y te agradezco siempre por la oportunidad que nos das para poder mantener actualizada aquí a nuestros paisanos de la atmósfera que se vive actualmente en Estados Unidos. Pues hemos tratado de mantenernos atentos, lo hicimos los primeros días después de la toma de posesión de Donald Trump. Luego sentimos que hubo una especie de impaz, que no están pasando tantas cosas, quizás me equivoque, ahorita tú me actualizarás, pero que el tema migratorio proseguía con el ritmo que había quedado con el presidente Obama. O sea, sí hay deportaciones, sí hay detenciones, pero estos no han escalado. ¿Cómo sienten las cosas ustedes? Pues mira, Arnoldo, sí ha habido redadas. Creo que ICE ha actuado de manera muy discreta. Quiero comentarte que en semanas pasadas, en el refugio de donde está don Ángel Calderón, hubo una detención. ¿En Lapa? Exactamente, ahí en Calistoga. Hubo un par de detenciones donde don Ángel pudo detectar que ICE iba directamente a detener a estos individuos. Tenían toda la información sobre a qué hora salían a trabajar, dónde vivían, el número de placa del automóvil, el color del automóvil. Y entonces la conclusión es que las autoridades estatales o locales están trabajando directamente. Pasando de información. Exactamente. ¿Aún en los estados que son aparentemente...? Santuario, sí, mira, por jerarquía de ley, una orden federal no puede no ser observada por una autoridad estatal. Entonces ellos tienen que cumplir con la petición. Pero también en el área de la Bahía hubo una redada de 36 trabajadores la semana pasada, donde siete son guanajuatenses. Hasta este momento... ¿Detenidos ya? ¿Detenidos ya? Hasta este momento, pues, el consulado de México en San Francisco, que es la jurisdicción que le corresponde, no ha dado ningún tipo de información al respecto. Yo viajé al área de la Bahía, al centro de detención, pero difícilmente te van a dar información porque son acontecimientos que se dan en ese momento y que... ¿Solo la embajada podría hacer un poco más de presión o ni siquiera? El consulado tiene la facultad de solicitar la información de todos aquellos detenidos de nacionalidad mexicana para saber cuál es el estatus migratorio, si tienen antecedentes, si en el pasado ya habían tenido deportaciones. Y esto lo hace por medio del Departamento de Protección, que es uno de los pilares de un consulado. Además, les dieron dinero, pues, lo que no se gastó en la construcción de un nuevo edificio para el Instituto Electoral, mil millones de pesos. Imagínate, se iban a gastar eso en un edificio. Se supone que se destinó a fortalecer los consulados. Esto ya se nota. También te quiero preguntar, Omar, para precisar. ¿En qué zona estás moviéndote tú en los Estados Unidos? Yo me estoy moviendo, California, Arizona, Idaho, en esos estados son donde yo me estoy moviendo, que es donde hay una mayor concentración de mexicanos, pero también de Guanajuato, de César, no locales. ¿Y hay consulados en esta zona? Sí, hay consulados. Hay consulados generales, perdón, y consulados de carrera, que son dos figuras completamente diferentes. ¿Y esto se nota? ¿El mayor apoyo económico? ¿Han contratado gente? ¿Han contratado despachos de abogados? Mira, lo que se ha visto son los talleres organizados para decirle a la gente cuáles son sus derechos, qué tienen que hacer en caso de detención. Pero no... ¿En una comunidad de cientos de miles de personas esto llega a muy pocas personas? Exactamente. No, nosotros no hemos podido percibir ese tipo de ayuda. Desafortunadamente hay muchas preguntas, hay mucha gente suelta con información que está colgando y que deben ellos de saberla bajar porque les va a servir. Yo no he sabido de representación y platicando con el abogado Fernando Chávez me comentó que ese dinero, Arnoldo, no les va a durar ni para seis meses. O sea, se viene una temporada de deportaciones masivas. Y nosotros hemos escrito, con don Ángel Calderón, hemos escrito algunas estrategias que queremos proponerle al Instituto y al gobierno de Miguel Márquez. A ver, Márquez ya estuvo por allá, viajó con la Conago, con un grupo de gobernadores. ¿Hubo oportunidad de hablar con él? Mira, no hubo oportunidad, fue un grupo muy selectivo, no tuvimos la oportunidad de estar ni don Ángel Calderón, ni don Jorge Navarrete, ni don Ángel Trejo, ni tus servidores. ¿Por qué no nos invitaron? No nos invitaron, sí, efectivamente. Y ya tenemos escrito un frente migrante compuesto por líderes, no de cinco años ni de diez, sino de treinta años, como es don Jorge Navarrete, don Ángel Trejo, don Ángel Calderón y otros. Que fueron algunos de ellos integrantes del primer consejo del Instituto Estatal del Migrante. Claro, y siempre traen ideas muy innovadoras, la verdad es que es gente... Para conocen el territorio, el territorio, el territorio. Exactamente, y saben cómo llegar a la gente, saben cómo dirigirse a las autoridades, saben cómo llegar a acuerdos o a memorandos de entendimiento, hasta con departamentos de policía. O sea, cosa que en este momento el Instituto no cuenta. Estuve viendo sus facultades, sus atribuciones, tratando de investigar con qué oficinas se está trabajando y no se cuenta con ese tipo de relación bilateral. Eso presumen mucho programas como la entrega de licencias de manejar y actas de nacimiento. Que no sé si en este momento eso sea suficiente o salga sobrando o es de todas maneras un tema útil. Y dos, también que se presume mucho que ya han comprado inmuebles, casas, para las casas del migrante en algunas ciudades de la Unión Americana, ¿no? Chicago, Dallas, entiendo, o Houston, ¿qué es? Es Los Ángeles y Chicago. Los Ángeles y Chicago. Pero, digo, yo creo que son oficinas que no están siendo usadas debidamente y para el fin, que es la atención al migrante. Efectivamente, el tema de las licencias y el tema de las actas de nacimiento, y bromeando con don Ángel Calderón, que es también poder obtener el acta de defunción. Pues son trámites esenciales, son trámites que pueden ayudar a tramitar algún tipo de trámite, válgame la redundancia, administrativo. ¿En Estados Unidos? No, Arnoldo, yo creo que más bien es pensando en la repatriación. Porque una licencia de conducir, hasta apenas en semanas pasadas se habló de algún paisano allá en negociación con el Departamento de Policía para que se pudiera tomar como válida la licencia de conducir. Pero para eso se tiene que cabildear, se tiene que presentar ante los congresos. Entonces, tú presentas un acta de nacimiento mexicana guanojotense en este caso, una licencia de manejar de guanojotense, puede ser hasta incriminatorio, ¿no? No es una identificación. Que aprueba tu origen mexicano. Es única y exclusivamente para eso, acreditar nacionalidad e identidad, pero no es un documento oficial en los Estados Unidos. Los únicos documentos oficiales es la matrícula con celular en algunos estados y el pasaporte mexicano, que cumple con los requisitos de identidad, de nacionalidad y de personalidad jurídica. Pero estos documentos no van a detener ni una deportación, estos documentos no van a frenar a la policía ni nada por el asunto como ellos lo están manejando, de que están cumpliendo. Ahora, las casas, hay dos casas cerradas. Dallas y Chicago. No, perdón, Chicago y Los Ángeles. Chicago y Los Ángeles. Son las únicas dos que existen y están cerradas. Exactamente. La de Chicago yo tuve la oportunidad de mandarle unas fotos a gente de la AM y personalmente viajé a Chicago para corroborar y no caer nada más en presunciones. Y pude recabar tres o cuatro testimonios de gente que se acercó en ese momento a solicitar algún trámite, pero había una mención de que estaba cerrada y de que se hablara a determinada hora a tal número y nunca nos contestaron. Entonces, pues esto sí es bastante complejo. ¿Se las abrieron ahora que fue el gobernador allá? Sí. ¿Las maneja Susana Guerra desde el Instituto del Migrante? Sí, ella tiene facultades para eso. Sí, efectivamente. Y lo que mucha de la comunidad presenta como queja es que se abre única y exclusivamente cuando va a un funcionario público, algún mandatario. ¿No están ustedes exagerando la crítica? ¿Es así? Yo creo que tal vez sí, Arnoldo. Yo creo que... ¿No están abiertas en horarios regulares de oficina los cinco días de la semana? No, mira, la Casa de Los Ángeles está en condiciones bastante deprorables. No sé si en este momento ya ante la previa inauguración se le haya hecho alguna modificación. La de Chicago también no tiene las condiciones necesarias y yo creo que en este tema hay que ser también bien honestos. A ver, pero ¿no hay comunicación entre esos núcleos de migrantes que digamos se han mostrado de alguna manera críticos, que ya no fueron parte del Consejo del Instituto y el gobernador Márquez? O sea, ¿solamente hay comunicación con una parte institucional o que permanece más apegada al gobierno? Sí, yo creo que el gobierno y el gobernador Márquez ha tomado algunas consideraciones para poder trabajar con gente que él cree es la necesaria en este momento. En este momento no habría por qué hacer distingos. Me caigan bien, me caigan mal, todos son guanajuatenses, todos son mexicanos y creo que habría que echar la mano a todos. Yo considero lo mismo que tú, yo creo que es momento de incluir y no de dividir, pero pues bueno, aquí también es importante saber con quién se siente él cómodo para trabajar y si se está cumpliendo realmente con las finalidades del instituto y si se está generando política pública binacional, nuevos programas. Pero si en algún momento nosotros hemos atacado, ha sido no única y exclusivamente para perjudicar la apariencia del gobernador, sino porque realmente ha habido, no de hoy, necesidades que hasta este momento no se han podido cumplir. Bueno, ¿y todo esto impacta en la posibilidad de generar programas que ayuden a la comunidad? ¿Están ustedes dependiendo de lo que el gobierno de Guanajuato haga? Que me imagino que puede ser muy poco de acuerdo a los esquemas presupuestales. ¿O también se están generando redes de solidaridad y de trabajo colectivo entre los migrantes? No, yo creo que la comunidad está dividida, Arnoldo. Y aparte hay unos que están rezagados, que tienen un liderazgo importante. Sí dependemos completamente de la disponibilidad del gobierno del Estado. Caerle bien o caerle mal es un riesgo también porque puede ser uno muy proactivo y creativo, pero si no entra uno en ese esquema o con esa química, pues hay proyectos que se van a quedar colgando. Por ejemplo, nosotros creemos que es necesario la creación de una secretaría del migrante, no como instituto, porque ya fue sobrepasado el instituto. ¿Pero a las órdenes de un migrante o puede ser un político local? No, yo creo que debe de ser un migrante, Arnoldo. Yo creo que un político no tiene esa sensibilidad. Pero este sexenio ya está acabando, ya no creo que se vaya a poder, ¿no? Pues yo creo que debe de ser una consideración que debe de tomar el próximo candidato a gobernador y yo creo que lo debe de presentar dentro de una plantilla de propuestas y no como complementaria, sino como prioridad, porque el tema migrante para Guanajuato es un tema de agenda. Te vas a encontrar muchos políticos que te firmarían lo que fuera. Los candidatos en campaña prometen muchas cosas y luego ya no cumplen cuando llegan al poder. Pues ya tenemos nosotros el proyecto, ya lo escribimos. Son 18 meses, de todas maneras, los que faltan para que esta administración concluya. Ya tenemos el proyecto. Hemos hablado de diputados migrantes. Estamos considerando que vayan dos plurinominales a la local y a la federal. Es indispensable tener el conocimiento claro y no ambivo de decirse soy migrante porque estuve a lo mejor allá cinco o seis meses. No es lo mismo que estar 20 años alejado de familia, alejado de todo. Ya estás criticando al gobernador, ¿no? Pues eso creo que es una crítica constructiva, pero no es nada personal. Digo, porque él se maneja como el gobernador migrante y estuvo allá, pues no sé, poco tiempo realmente. Exactamente. Y yo creo que sí debe, se debe de tener esa sensibilidad y que nos reciban los proyectos que tenemos. Por ejemplo, ya escribimos el tema de la Secretaría del Migrante. Ya tenemos todo bien establecido. Ya tenemos el tema de los diputados migrantes y nuevos programas. De la experiencia del instituto, tal y como se ha manejado hasta ahora, que ya va a cumplir cinco años, ¿qué derivas? O sea, ¿es necesario una secretaría? ¿Sería necesario potenciar ese instituto? Yo creo que como instituto no tiene la fuerza legal para poder cumplir con las expectativas de la comunidad en Estados Unidos y de sus familias aquí. ¿Por qué, Arnoldo? Porque consideramos que el fenómeno migratorio en Guanajuato es importante y es un tema de agenda. Ya lo tiene Zacatecas, ya lo tiene Guerrero, ya lo tiene Michoacán. Ellos ahorita están trabajando en programas piloto de capacitación de trabajadores que pueden ser deportados. Y lo platicábamos la semana pasada con migrantes. Mientras aquí son albañiles, allá son contratistas. Y ellos vienen ya súper calificados y llegan a México, otra vez, a cualquiera de los estados con flujo migratorio. No les van a dar el trato de contratistas. Los van a seguir tratando como albañiles, con un salario menor, sin pocas consideraciones, con condiciones laborales bien restringidas. Entonces, estos programas piloto que están implementando Zacatecas, Michoacán y Guerrero, están tratando de calificar a esta gente y están haciendo bastante. Y José Luis Gutiérrez es un migrante. Él estaba en Chicago y hoy es el secretario. Y está haciendo trabajo bien importante también en Guerrero. Es un migrante. En Zacatecas es un migrante. Y ellos han sabido sensibilizar al gobernador y mostrarle el fenómeno de manera noble, pero también de manera rica de lo que está compuesto realmente. Oye, pero por eso necesitas que te reciba el gobernador, por lo menos los diputados, ¿no? Pues mira, yo sí me gustaría públicamente solicitarle que nos pudiera recibir Diego Sinue para que pudiera revisar el proyecto de la Secretaría de Asuntos Migratorios. ¿Pero por qué dices no? Pues porque consideramos que él va a darle continuidad a lo que actualmente se está trabajando. ¿Tú ya lo ves como el delfín? Yo creo que sí. Yo creo que sí, digo. Bueno, y los otros partidos que ya diste por hecho que el PAN va a gobernar Guanajuato. No, no están cometiendo un error. Pues... Es como si fueras a ver a Kilar y luego pierde la elección. Pues mira, yo no creo que vaya a haber una transición en el Estado. Honestamente, yo creo que el PRI está bastante dividido. El PAN está empezando a operar ya. Ya empezaron a mover las piezas, las visitas del gobernador. Creo que también son estratégicas. O sea, eso me parece interesante. O sea, ¿tú crees que cuando va el gobernador y Diego allá están haciendo campaña? Yo creo que sí. Una campaña... Pero aquí en México y en Guanajuato no vemos bien eso. Una campaña indirecta. Y yo creo que ustedes también deberían ser más democráticos. Pero te voy a decir algo... O sea, no vemos bien que se usen recursos públicos para hacer política electoral. No, y nosotros tampoco lo vemos bien, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. O sea... O sea, te vas a la real política, el pragmatismo. Sí, sí. Digo, hay que ser honestos. Estamos luchando contra eso. Por tanto, el sí mismo de los políticos mexicanos y ahora bien ustedes de los Estados Unidos saben que... Pues es que es evidente y te voy a decir por qué. Porque ha sido la práctica de ellos. O sea, no es la primer transición o el primer cambio de gobierno que se da pan pan. Ya lo vimos con Juan Manuel Oliva, con el gobernador Márquez y anteriormente. Entonces, es difícil que los engañe... Que se engañe a la comunidad migrante en Estados Unidos. Ya no es esa comunidad que desconocía. Hoy se están metidos en políticas. Se luchó por los derechos políticos, por los diputados migrantes. Entonces, van a buscar cita con Diego Sinúe para sumarse a la cargada en torno a Diego. Más que una cargada en favor de su campaña es presentarle un proyecto importante, que es tener un instituto a nivel estatal, a nivel central, donde se asigne un presupuesto y no... Él feliz de la vida. Ahorita te digo que te promete lo que sea. Si te juntas con él o con Miguel Ángel Chico o Gerardo Sánchez... Pues mira, estamos creando un... El problema es que te cumplan cuando están en el poder. Ese es un riesgo que siempre se ha tomado y que también hemos experimentado de que... Porque ahorita tomarse la foto con los migrantes, es decir, ya ven, ellos piensan que yo soy el bueno, entonces seguramente ustedes también deben de pensar lo mismo. Pero también hay que ser claros y ellos necesitan el voto del Guanajuatense en el exterior. O sea, es un 1.8 millones. Entonces, yo creo que también ellos tienen que estar abiertos a que si quieren seguir en la continuidad política con ese mismo... ¿Cuántos migrantes votaron en la elección? No tengo la cifra, no tengo la cifra, pero sí hubo mucho voto influenciado, donde el esposo le hablaba a su mujer y los hijos ya estaban en condición de votar y le dijo, oye, acá está Juanito, vota por él. Y pasó igual con el gobernador. Te voy a confesar, yo estuve en la campaña de Josefina Vázquez Mota, en el tema de la subsecretaría a nivel federal, y hicimos proselitismo en favor del gobernador. Nos presentamos a eventos y confiamos en la buena fe y cumplió con un instituto, aunque muchos de nosotros consideramos que no debía de haber sido un instituto, sino una secretaría. Pero bueno, fuimos democráticos, se apoyó, pero en este momento creo que ya el instituto está sobrepasado. Necesitamos una secretaría, necesitamos un migrante al frente con todo un equipo, necesitamos oficinas que estén realmente dotadas también en aspectos económicos, se debe de crear política pública binacional, se deben de celebrar acuerdos, memorandos de entendimiento con diferentes autoridades e instituciones en Estados Unidos, y necesitamos diputados, diputados migrantes. Y creo que ahí viene el compromiso también de cada uno de ellos, y han obtenido de muchas de las organizaciones el apoyo, el respaldo, esa bienvenida siempre tan cálida que se le ha dado al gobernador y a cada uno de los representantes. Creo que es momento de que sea esta comunidad correspondida, con gente capaz, como don Ángel Calderón, como don Jorge, para poder ocupar estas imputaciones, Arnaldo. Muy bien. Pero no hay que olvidar a los migrantes y a pie. Yo creo que no. Yo creo que la remesa... Pero luego surgen grillos ahí que también logran puestos políticos y luego no chambean por los migrantes. Pues mira... ¿No sería mejor programas que ayuden a la gente de abajo? Pues yo considero que sí. No van a decir que andas buscando un trabajo, hermano. No, Arnaldo, mira, yo afortunadamente tengo un trabajo que me permite seguir trabajando con ellos. Claro, tengo aspiraciones, ¿no? Tengo aspiraciones y sí, tal vez en algún momento sí llegue a hablar de que me interesaría mucho estar tal vez al frente de esa secretaría o en algún puesto de representación popular. Pero eso en este momento depende también de los estados de ánimo que tienen los partidos políticos y los grupos de poder. Y están muchas cosas por pasar en México todavía. Bueno, ¿seguimos platicando, te parece? Claro. Bueno, te agradezco mucho. Sobre todo, ¿cómo avanza la agenda? Y también, ¿cómo avanza ya la situación? Si se dan estas redadas masivas que tú supones que pueden ocurrir todavía, que no este impas puede ser una garantía de nada, pues seguiremos comunicados por teléfono y cuando llegas acá. Claro que sí. Si logras entrevistarte con Diego, si no, platicanos cómo te va, ¿no? Pues esperemos que sí se pueda. ¿Cómo lo sientes tú a él? De ánimo con respecto a ti. No tengo el gusto de conocerlo. Se va a empezar a hacer un contacto porque hay unos programas que queremos implementar en el área de, en el sur del estado, en Acámbaro, para poder ayudar a menores y a mujeres, que ese es un tema que también no se ha tocado nunca. Siempre migrante está reflejado hacia el hombre, hacia el varón. Pero digo, hoy tenemos en el campo mujeres con la fortaleza de un hombre. Jefes de familia, sobre todo. Claro, que están al frente de la familia, que son mujeres que los maridos las han dejado y que decidieron quedarse allá con sus hijos y que trabajan de manera fuerte. Y creo que también ese tema de la mujer en el tema migrante, la participación dentro de las organizaciones, siempre son presidentes de federación y no presidentas de federación. Es perspectiva de género, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Omar Silva, abogado activista en temas de migración y ahora también precandidato. Bueno, aquí se destapó. Gracias, regreso de un momento. Gracias. Muchas gracias, Arnaldo.